Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo sobre barato que hoy os traigo Hoy nos vamos a ir chicos a DCP, nos vamos a ir a ligas, nos vamos a ir a la liga rusa Y nos vamos a ir aquí al Krasnodar, vale El Krasnodar que nos piden 11 jugadores del FCK, para la acción de estrellas mínima del equipo 73, química del equipo mínima 75 Y nos dan un sobre oro único, el sobre oro único es como el sobre de jugadores oro únicos Vale 25.000 monedas Y el sobre, gracias a tu FIFA Blog, como siempre, cuando encuentro estos sobres suyos, pues bueno, yo los subo y ya sabéis que podéis seguir en Twitter Lo podemos hacer por unas 10.000 monedas en Play, 10.000 en Xbox y 14.000 en PC Los jugadores tenemos a Chris Siuk, Granbis, Jambaef, Siskin, Borowiec, Grazinski, Jaocinho, Pereira, Cabone, Mamaef, Smolov Siempre os digo lo mismo, intentar comprarlos en Puja, intentar comprarlos domingos y los jueves Si tenéis algún jugador en el club os va a salir muchísimo más baratos Y como siempre os dejo en la descripción la plantilla y el Twitter de tu FIFA Blog Y nada, espero que en ese sobre de 25.000 tengáis suerte, os hagan cosas buenas Y nada, nos vemos luego, hasta la próxima, hasta luego